Yo soy Climen Ronaldo por aquí Ya vengo Que te abusas Yo soy Climen Porque me da 6 veces mascarillas Y bueno Me ayuda a conseguir mujeres Que es lo que mas me importa Que otras cosas te importan Bueno los carros Los carros tambien me importan Tambien las joyas Las joyas se las doy a las mujeres Para que se suban a mi carro Dicen que soy el mejor jugador de la historia Yo soy Ronaldinho Como me vas a llamar Ronaldinho Y quien soy Yo soy Ronaldo Ronaldo Ah de culpa Es la primera vez Que me confunde Con un Que me confunde Con un negro Este tipo Lo haré despedir Tiene los días contados Lo haré despedir A ti tambien Si a ti tambien Adios